Dice Adriana Lima que detrás de los focos hay una vida muy dura e imperfecta. Así lo ha comentado en su Instagram, acompañando su foto con cara de enferma y sin maquillar a esta explicación reivindicativa. Hoy he tenido una jornada de trabajo de 10 horas haciendo una sesión de fotos con un catarro muy fuerte, sin parar de toser y con un dolor de cabeza horrible. La brasileña no quiere quejarse, pero sí compartir la dureza de su trabajo como modelo. Solo es una muestra de su rutina diaria, igual que la del resto, con mucho esfuerzo y sacrificios. La modelo relata que al acabar la sesión en Nueva York, tuvo que volar hasta Miami para regresar a casa y estar con sus hijas. Es la otra cara de Adriana Lima, acatarrada, sin maquillar y muy cansada, ha querido desvelar los entresijos de una profesión tan dura como cualquier otra. Gracias. Gracias.